¿Cuándo es que va a estar llegando la barba del viejo? En este video vamos a estar hablando de muchas novedades acerca del evento del invierno, la World Series y Free Fire con Lamborghini. Así que chicos, es muy importante que estén suscritos a este canal, activen la campanita de notificaciones y no olviden dejar su mega épico like para que YouTube les recomiende de todos los videos que vaya subiendo. Y bueno chicos, antes que nada recuerden que ya Free Fire ha lanzado este nuevo post donde ya básicamente nos dice que se aproxima un nuevo evento. Y si gente, estamos hablando de nada más y nada menos que Free Fire con la colaboración de Lamborghini. Básicamente esto era a principios de un rumor, pero bueno, ya se hizo de forma oficial. Esto estaría llegando como que más o menos el evento de Free Fire con McLaren, si ustedes recordarán gente, así sería pues más o menos el evento. Vamos a ver qué más le va a agregar Free Fire a estos autos, que bueno, van a ser los autos y con habilidades. Pero bueno, ahí para que vean ustedes el primer post que ya hizo Garena Free Fire. Vamos a estar hablando de la barba del viejo y es que gente, sí, un tema que muchos me están preguntando por ahí es que ¿Cuándo es que va a estar llegando la querida barba del viejo, gente? Sí, la querida barba del viejo. Y bueno, más que nada gente, tenemos por acá, obviamente, la barba del viejo es como que uno de los accesorios más centrales que ustedes están diciendo. ¿Cuándo es que va a estar llegando? ¿En qué evento va a estar llegando? Recuerden gente que aún nos faltan pues algunas semanas para terminar el mes de noviembre. Y recuerden chicos que la barba del viejo ya tiene muchísimo tiempo, sí, muchísimo tiempo que no ha llegado a Free Fire Letán. Creo que ya lleva como ocho meses aproximadamente. Entonces muchos de ustedes están preguntando ¿Cuándo es que va a estar llegando la barba del viejo? Inclusive también están preguntando ¿Cuándo es que va a estar llegando lo que vendría siendo el cuello de tortuga? Dos accesorios que muchos de ustedes les gusta, gente. Y bueno, más que nada gente, la barba del viejo posiblemente esté llegando en el evento del invierno. Sí gente, aquí les voy a estar dejando pues lo que vendría siendo el evento central que va a estar llegando para invierno. Obviamente esto es en diciembre gente, ya que la barba del viejo pues sí es un accesorio tipo entre comillas invernal. Aunque Free Fire lo ha sacado muchísimas veces gente en lo que transcurre el año. Bueno, pues bueno, la barba del viejo sinceramente sí es un accesorio que quiere la comunidad y posiblemente esté llegando en el evento del invierno. Más que nada por acá les voy a estar mostrando más o menos el evento como es para que se den una idea. Y obviamente por acá gente lo que vendrían siendo las skins. Y es que por acá gente les voy a estar mostrando las cosas que van a estar llegando en el evento invernal, obviamente. Pero muchos de ahí me están preguntando si la barba del viejo va a estar llegando gratis. Que obviamente yo sé que muchos de ustedes quieren este accesorio gratis que al principio era gratis, pero la verdad que Free Fire lo fue sacando ya con diamantes. Así que gente recuerden que entre más pidan una cosa a Free Fire Latam sí es muy probable que lo traiga, pero recuerden que lo puede traer en eventos un poquito como que un poquito caros, ¿no? Así gente, pues bueno, la barba del viejo no creo que esté llegando gratis pero más sin embargo posiblemente esté agregada en una tienda. Posiblemente esté agregada en la tienda, enriquece tu colección. O posiblemente esté llegando en una tienda en descuento. Lo menos seguro es que obviamente pueda llegar en una tienda misteriosa, no creo. Pero gente, más que nada por acá estamos analizando todas las cosas que van a estar llegando en el evento invernal. Que obviamente podemos mirar la skin legendaria. Que sí gente, ahí podemos mirar la skin legendaria. Ahí podemos mirar lo que vendría siendo una skin. Ahí está una skin de hombre. Que no sé si esa skin de hombre la pueden regalar. Se ve muy basicona por ahí. No creo que Free Fire pues regale una skin de hombre en diciembre. No se está muy seguro. Recuerden que ya es el último mes de este año. También tenemos una skin de mujer, gente. Que sí es lo más probable que estén viendo por ahí. Que la skin de mujer posiblemente la estén regalando. Pero la verdad, gente. Pues la barba del viejo, sí. Y posiblemente esté llegando en el evento invernal. Así que gente, prepárense. Porque sí, después de mucho tiempo la barba del viejo va a estar llegando para el evento invernal. Pero más que nada por acá tenemos muchísimas cosas. Miren gente, lo que vendrían siendo unos nuevos puños. Que van a estar llegando de forma oficial. Nuevos puños que no sé qué tema vayan esos puños por ahí. Tenemos por acá lo que vendrían siendo más cositas. Gente, que están viendo por ahí un pañuelo. Todo esto lo que les estoy mostrando por aquí, gente. Se trata del nuevo evento invernal. Todo lo que va a estar llegando. Obviamente esto irá por separado. Tanto algunas cosas de manera gratis. Y algunas cosas que van a estar costando diamantes. Obviamente podemos mirar por ahí una nueva skin de la Oz. Podemos mirar una skin de mujer. Todo lo que están viendo por aquí. Podemos mirar un sartén. Que el sartén se mira pues muy fachero. Nos vamos a la parte más central. Que son los emotes que están viendo por aquí. Que este emote obviamente es sobre la skin legendaria. No va a estar llegando en recarga. Va a estar llegando al adquiriendo la skin legendaria. Obviamente que pues lo más seguro que la skin legendaria esté llegando en uno de esos eventos muy caros. Ya saben cómo es ahorita Garena. Agregando muchísimos eventos que sí valen demasiados diamantes. Pero bueno gente. Por ahí podemos mirar algunas cosas. Como esta nueva animación de entrada que se ve muy superior. Ahí lo podemos mirar gente. No, es que son muchísimas cosas que Garena pues se va a centrar en el evento del invierno. Por acá podemos mirar una skin. Bueno, este no es una skin. Es un nuevo emote. Pensé que iba a estar en movimiento. Me gustaría un emote en movimiento. Y pues no podemos olvidar obviamente las cosas de invierno. O las nuevas cosas que van a estar llegando. Como por ejemplo algunas cosas de invierno que llegaron en la fecha de navidad pasada. O en diciembre pasado. Ya que Garena siempre recolecta todo lo que es tema de invierno. Tanto de anteriores eventos gente. Así que pues lo más seguro están llegando muchísimas cosas. No, ahí podemos mirar obviamente la música de fondo. Ahí podemos mirar algunos banners. Y avatar que obviamente esto pues lo más seguro cueste diamantes. Es porque estos banners tienen efectos. Ahí lo podemos mirar gente. No, no, no. Es que son muchísimas cosas gente. La verdad si has llegado hasta este punto de este video. Entenderás las circunstancias que bueno está agregando Free Fire en este evento. De todas maneras yo quiero leer tu opinión acerca de todas estas recompensas que estás viendo por aquí. Obviamente por acá tenemos más claro que sí. Es que son demasiadas cosas que van a estar llegando en el evento invernal. Y es que gente podemos mirar la llegada de un nuevo hiperlibro. Que sí por acá tenemos el hiperlibro. Todo lo que va a tener este nuevo hiperlibro muchachos. Que sí va a llevar como que un tema por ahí. Vamos a tener lo que vendría siendo. Creo que esto es como un machete o lo que vendría siendo un bate. Pero bueno ahí lo podemos mirar más que nada. Tenemos una nueva mochilita por ahí. Que uff la verdad que este tema invernal está muy cundido de muchísimas cosas gente. La verdad que es muchísimas cosas. Miren esta nueva pared legendaria gente que tiene efectos. Tiene muchísimas muchísimas cosas. No puede faltar obviamente la katana. Que casi en cada hiperlibro pues tiene su propia katana ¿no? Entonces esto es muy increíble. La verdad que me sorprende últimamente que Garen está agregando muchísimas cosas en un solo mes. Pero bueno ahí lo podemos mirar. Y miren acá una nueva AW legendaria gente. Tenemos penetración de armadura más 2 y daño gente. La verdad que esta AWM estará súper rotísima. Y obviamente por último no podemos olvidar el gran emote ¿no? El emote legendario que contiene este hiperlibro. Solamente esperemos que este hiperlibro la verdad venga como un hiperlibro. Y no como evento de recarga como lo hizo en el anterior hiperlibro. Ahí podemos mirar. Creo que esto es un ala delta si no me equivoco. Ahí está. Está muy épico ese ala delta. Y no podemos olvidar de las nuevas animaciones que van a estar llegando. Ahí están nuevas animaciones. Y desde luego el nuevo efecto de las habilidades de los personajes. Que esto es lo que les estaba diciendo en un anterior video. Que si lo que son las nuevas habilidades. Efectos en habilidades. Van a estar llegando para el evento invernal. Así que gente. Si llegaste a este punto y te estás diciendo. Bro ¿qué pasó con la barba del viejo? Entonces va a estar llegando gratis. No creo que esté llegando gratis recuerden. No se cree que va a estar llegando gratis. Pero más sin embargo puede estar llegando en el mes de diciembre. En una tienda en descuento. Así que a no tener por ahí gente. Hay muy probabilidades que esté de regreso la barba del viejo en tienda en descuento. Así que gente. Pues nada. Estos fueron las novedades de hoy. No olviden como siempre. Suscríbanse a este bello canal. Activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos chicos. Hasta el próximo. El próximo video.